A veces se me va la onda. Sobre todo cuando tengo una mujer tan gorda como tú en frente de mí. Esto trae bronca con los del cártel Mil Cumbres, no con nosotros. No entiendo nada. Sería tan amable, por favor, indicarme el número de habitación del capitán Alejandro Ferrer. ¡Alejandro! El que hizo esto no es cualquier sicario, fue un profesional. Y no va a estar nada contento cuando se entere de que sigo yo. Pues quiero que comiences a hacer ciertos trabajitos para mí. ¡Eladia, fuego! ¡Fuego! ¡Afuera! ¡¿Quiere alguien aquí?! ¡Hay alguien! ¿Qué pasa? Tú de aquí no te mueves. Vas a esperar a los bomberos que te van a entregar un paquete, ¿ok? ¡Aquí está, madre! ¡Aquí está, madre! Quiero que le metas el mejor de estos chicos de aquí al colmillo. Que le duela. ¿Cómo? Estoy hablando en francés. Digo, ¿cuántas veces tengo que repetir las cosas? ¿Estás seguro? Lo siento, es parte del procedimiento. Solo lleva unos minutos. Sí, pero puede morir gente ahí adentro mientras estás aquí con tus mascotas. ¡Que pasen los bomberos! ¡Déjenlos pasar! ¿Qué? ¡Encierro a los reclusos, señor! No, no, están en el patio. Mejor que estén ahí a que estén en las celdas aullando. ¿Hay alguien más adentro? No, señor, no vienen. ¡Que pasen los bomberos! ¡Rápido! ¡Voy a entrar, voy a entrar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Voy a entrar, voy a entrar! ¡Acá! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Acá! Ten, toma. Déjame lo rápido. Rápido, cóndelo. Toma este. Rápido. Vámonos. Échátelo bien. Vámonos, ven conmigo. Vamos. Llévalo a la enfermería. Llévalo a la enfermería. Roxana, ¿qué te pasó? Ahorita viene el doctor Ramírez, ven, trata de respirar con normalidad. Tranquila. Súbete. Voy a poner un poquito de oxígeno. Respira con calma. Respira con calma. ¿Por qué estás así? Le dieron un golpe en la nariz jugando fútbol. A ver, pasa. Siéntate. Te reviso. Voy a ver si no te rompieron la nariz. Voy por el doctor. Ey. Shh. ¿Los traes? No te hagas. Dámelos. No te hagas. No te hagas. No te hagas. T happen esta tan tío claro. Si te hagas. Dámelo. pipes. No te hagas. Vámonos. No te hagas. Vengo a ver al Capitán Ferrer. Una identificación, por favor. Sí, claro. ¿Nos permite hacerle una revisión? Sí. Adelante. Gracias. ¿Me das un café, por favor? Claro que sí. ¡Vamos! 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 Romero, ¿qué llevas ahí? ¡Romero! Mira, pártela. ¿Qué hago con esto, güey? ¡Para dónde, jefe! Muchísimo. Solo hay muchas sábanas quemadas, paredes con hollín, la lavadora algo dañada. Esto fue más humo que fuego. ¿Qué me está queriendo decir? Creo que esto fue intencional. Utilizar una llanta para ennegrecer y hacer más denso el humo. O sea, que me quisieron ver la cara de pedo. Haz un recorrido por las celdas. Quiero al imbécil que hizo esto. Muchas gracias. ¡Alojando, pescadito! ¡Órale! A nadar a otro lado. Te toca inspección sorpresa. ¿Es por el incendio? Por eso te estoy diciendo. Vamos a ver si no tienes cerillos, encendedor o las veladoras de la oreja en servicio. ¡Órale! ¡Sáquese al patio, cabrón! ¡Vaya, vámonos! Y tú búscale a ver ahí donde sinca el padrecito. Atrás de las veladoras, cabrón. La almohada revuelve. Revolviendo y buscando, cabrón. A ver, aquí estás, cabrón. Mire, Paula, si la regañan, dígale que yo fui el necio de quererme poner los pantalones. Porque con estas guatas no traen las malgas de afuera y la verdad es que no me gusta nada. Hola, Capitán. Marimar. Te veo mucho mejor. ¿Estás mucho mejor? ¡Qué bueno! Ahora regreso a cambiar a los medicamentos. Gracias, Páblita. ¿No pensé que fueras a venir? Era mi deber. Siento mucho lo que pasó. Hombre, solamente fue un razón. La verdad es que lo que me trae medio batolondrado son las medicinas. A lo mejor ahora te sientes un poco atontado, pero luego te sentirás mejor. Pues, ¿y tú lo dices? Solo, doctora. A lo mejor después tengo aquí contigo para que me revises mejor revicho la cabeza, a ver si todo está bien por allá. Pero tal vez sí. Sería bueno. Ey, ey, ey. Ahí no. Lo del cuerita se respeta. Pues, que allá abajo del tapete o en las tazas, cabrón. Déjelo pasar. Solo él. Te pasaste de la raya, cabrón. A mí se me avisa primero antes de hacer revisiones y decomisos. Ay, madre, no te enterraste que hay nuevas leyes en el pueblo. Ustedes hacen su incendio y yo les regalo otro. ¿Qué está pasando aquí? Aquí dándoles un escarmiento, jefe. Padre. Salgo de un problema y me metes en otro. El único que ordena requisas, revisiones, soy yo. Encima te pones a quemar cosas. Pero están todas prohibidas por el reglamento. Te voy a decir lo que está prohibido en mi reglamento. El que pases por encima de mi autoridad. No fue mi intención, señor. Me importa un c... tus intenciones. Una más te mando a la frontera sur. Que sepas lo que es amar a Dios en tierra de maras. ¡Imbécil! A ver tú, Rafael, que apaguen eso. Sí, jefe. A ver, váyanse por unos extintores para apagar aquí. ¡Córrele! Si se quemó lo que te dé a guardar, ni tú ni yo amanecimos vivos. O sea, cabrón. Lo hiciste muy bien, perfumada. Aquí la Pauqui dice que te portaste bien, ching. Casi me asfixio. Ay, no exageres. Era necesario que fueras a la enfermería para llevarte mi encarguito. Bueno, ¿y ya con eso estamos a mano? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Tú me perteneces. Y tu deuda conmigo solamente va a terminar el día que salgas de esta cárcel. Y así caminando con las patas por delante. Descansa un poco, perfumada. Necesito que esté sana porque tengo otros encarguitos para ti. Afuera, tenemos confesión. Danos un segundo, Tilapia, por favor. Sí. ¡Suscríbete! Ahora solo tienes que concentrarte en recuperarte. Ojalá fuera así de fácil. Siéntate. La verdad es que me siento muy culpable por la muerte de Carlos. No era mi mejor amigo y un buen muchacho. Ahora me siento tan responsable de tantas muertes a mi alrededor porque... No es tu culpa. Tu trabajo tiene esos riesgos. Lo importante es que tú sigues vivo. Que tienes que honrar a tus muertos viviendo porque ellos no pueden hacerlo. ¿Sabes qué? Yo dudaba de los psicólogos. Pero contigo es diferente. ¿Cómo que puedo ser yo? ¿Cómo que puedo ser alguien libre? Esta vez vengo como amiga. La terapia la podemos dejar para otro día, capitán. Ah, pues si quieres ser mi amiga, entonces empieza por llamarme por mi nombre. Alejandro. ¿Está bien, Alejandro? Casi no te conozco. Pero no me siento tan cercano a ti. A lo mejor no es algo tan extraño. A ver, ¿cómo está eso que fue el Lucas? Si esa cabrón lo considero como un hijo mío. Bueno, madre, aquí todos somos sus hijos y cualquiera puede salirse del carril. Ay, mis orejas. De verdad, yo no entiendo cómo puedes lavarle la cabeza a todos esos cabrón con tu circo. Todo es cuestión de adaptación y supervivencia. Cuando a uno en la vida le va de poca madre y tiene todo resuelto, pues le reza el dinero. Pero cuando uno está aquí, no tiene otra más que rezarle a Dios. Y ahí es donde yo soy el camino, madre. Y vaya que cobras caro, cabrón. Bueno, por otro lado, ¿cómo ves a tu nuevo vecino? Puro cuento. Ese es blandito por dentro. ¿Estás seguro? ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abró!